Un estudio que se acaba de publicar demuestra que los hombres que se exceden, digamos, o que utilizan demasiado la pornografía en Internet pueden desarrollar impotencia, o sea, pueden tener problemas a la hora de la intimidad. Estamos hablando, amor, de hombres que se han excedido en términos de la exposición que tienen al sexo en Internet y entonces lo que esperan ya en su casa, por todo lo que han visto, pues no es lo que la esposa le da y entonces no pueden tener esa relación, quedan impotentes. ¿Eso es común? Es bastante común porque, de hecho, no voy a partir por el exceso del uso de material sexualmente explícito, per se es una distorsión de la intimidad. La imagen, las dimensiones de los cuerpos, el guión erótico que de alguna forma se comporta no es real. Está todo bien trucado y definitivamente el hombre entonces comienza a cuestionarse cómo se ve, cuáles son sus recursos, cuál es su cuerpo, cuáles son sus dimensiones, su tiempo, contra esto que es una fantasía. Lamentablemente esto ha sido para muchos hombres, sobre todo, el gran proveedor de educación sexual. Entonces es lo único con lo que ellos cuentan como para recrearse, para inventar y para disfrutar en la intimidad. Es por ello, no solamente impotencia, dificultades a la hora de establecer orgasmos, dificultades para mantenerse y para establecer relaciones de pareja, sólidas y consolidadas. Porque aquí los encuentros son casuales, son esporádicos, no hay ningún tipo de complejidad como el escenario de la casa. Entonces, yo he escuchado que la gente usualmente dice, bueno, pero si van a ver pornografía, pues véanlo con su esposa. ¿Eso está bien? ¿Eso se recomienda a la esposa? Yo considero el material sexualmente explícito un recurso erótico, siempre y cuando se seleccione y que esto sea un ingrediente consensuado y voluntario por ambos miembros de la pareja. Y por favor comiencen a ubicar, porque hay cualquier cantidad de categorías, de hecho, ya para nosotros y para que las mujeres se vayan un poco como aprendiendo de estas artes amatorias, hay como toda una cantidad de títulos dedicados con la estética, con el respeto y como con esa cantidad de cosas que nosotras quisiéramos ver plasmadas en la intimidad. No solamente esta cosa ABC, que tanto se ha promocionado para el material adulto. Estamos hablando de esa situación en donde el exceso de la pornografía causa unas expectativas irreales en el marido, en este caso el hombre, y cuando llega a tener esa relación de pareja y quiere que su esposa sea, como yo digo, Wonder Woman, de tres vueltas y tenga un látigo, y ella ni sabe lo que él está pensando, pues entonces él tiene en ese momento un problema de impotencia. Así es, fíjense, las relaciones sexuales están hechas para el disfrute, y con lo que yo tengo, con lo que yo cuente en mi cuerpo, y con lo que yo de alguna manera quiera satisfacer, y hemos construido juntos un vínculo. Entonces, importantísimo, por ejemplo, que si yo ni siquiera te levanto la voz en el día a día, yo te venga a ti a hablar un poquito más subido de tono, eso no tiene nada que ver conmigo, de repente como que no es mi estilo. Es un recurso erótico, yo siento que puede ser una alternativa siempre y cuando sea consensuado y voluntario, y yo si de alguna forma estoy de acuerdo con Candy, podemos las mujeres en este caso aprender. Nunca nos han explicado qué hacer y cómo hacerlo, pero la única fuente de información no tiene que ser un material sexualmente expuesto. Bueno, Iván.